Cuando un ejército se está desplazando, se atraviesa territorios montañosos con muchas corrientes de agua y pozos, o pantanos cubiertos de juncos, o bosques vírgenes llenos de árboles y vegetación, es imprescindible escudriñarlos totalmente y con cuidado, ya que estos lugares ayudan a las emboscadas y a los espías. Es esencial bajar del caballo y escudriñar el terreno por si existen tropas escondidas para atenderte una emboscada. También podría ser que hubiera espías al acecho observándote y escuchando tus instrucciones y movimientos. Cuando el enemigo está cerca pero permanece en calma, quiere decir que se halla en una posición fuerte. Cuando está lejos pero intenta provocar hostilidades, quiere decir que avances. Si además su posición es accesible, eso quiere decir que le es favorable. Si un adversario no conserva la posición que le es favorable por las condiciones del terreno y se sitúa en otro lugar conveniente, debe ser porque existe alguna ventaja táctica para obrar de esta manera. Si se mueven los árboles es que el enemigo se está acercando. Si hay obstáculos entre los matorrales es que has tomado un mal camino. La idea de poner muchos obstáculos entre la maleza es hacerte creer que existen tropas esperándote en emboscada en medio de ella. Si los pájaros alzan el vuelo, hay tropas emboscadas en el lugar. Si los animales están asustados, existen tropas atacantes. Si se elevan columnas de polvo altas y espesas, hay carros que se están acercando. Si son bajas y anchas, se acercan soldados a pie. Humaredas esparcidas significan que se está cortando leña. Pequeñas polvaredas que van y vienen indican que hay que levantar el campamento. Si los emisarios del enemigo vienen a ti con palabras sumisas, envía espías para observarlos y descubrirás que el enemigo está aumentando sus preparativos y se dispone a avanzar. Cuando los emisarios pronuncian palabras altisonantes y avanzan agresivamente, es señal de que el enemigo va a retroceder. Si sus emisarios vienen con palabras humildes, envía espías para observar al enemigo y comprobarás que está aumentando sus preparativos de guerra. Cuando los carros ligeros salen en primer lugar y se sitúan en los flancos, están estableciendo un frente de batalla. Si los emisarios llegan pidiendo la paz sin firmar un tratado, significa que están tramando un complot. Si el enemigo dispone rápidamente a sus carros en filas de combate, seguramente están esperando refuerzos. No se precipitarán para un encuentro ordinario si no entienden que les ayudará o debe haber una fuerza que se halla a distancia y que es esperada en un determinado momento para unir sus tropas y atacarte. Si los soldados enemigos se animan unos a otros, es porque están hambrientos. Si los aguadores beben en primer lugar, es porque las tropas están sedientas. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, es porque está fatigado. Si los pájaros se reúnen en el campo enemigo, es porque el lugar ha sido abandonado. Si hay pájaros sobrevolando una ciudad, el ejército ha huido. Si en la noche hay toques de tambor, es porque los soldados enemigos están atemorizados, tienen miedo y están inquietos, y por eso se llaman unos a otros para fortalecerse entre sí. Si las tropas están desordenadas y no tienen disciplina, esto significa que al general no lo toman en serio. Si los estandartes se mueven, esto significa que están sumidos en la confusión. Las señales se utilizan para unificar el grupo. Así pues, si se desplaza de acá para allá sin orden ni concierto, significa que sus filas están confusas. Si sus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan sus caballos para obtener carne, es que los soldados carecen de alimentos. Cuando no tienen vasijas y no vuelven a su campamento, son adversarios completamente desesperados. Si se producen murmuraciones, faltas de disciplina y conversaciones prolongadas, se ha perdido la lealtad de la tropa. Las murmuraciones describen la expresión de los verdaderos sentimientos. Las faltas de disciplina indican problemas con los superiores. Cuando el mando ha perdido la lealtad de las tropas, los soldados se hablan con franqueza entre sí sobre los problemas con sus superiores. Si el adversario otorga numerosas recompensas, es porque se encuentra en un callejón sin salida. Cuando dispone demasiados castigos, es porque el enemigo está desesperado. Cuando la fuerza de su ímpetu está agotada, otorgan constantes recompensas para tener contentos a los soldados, para evitar que se rebelen en masa. Cuando los soldados están tan agotados que no pueden cumplir las órdenes, son castigados una y otra vez para restablecer la autoridad perdida. Ser violento al principio y luego dar marcha atrás, temiendo a los propios soldados, es el colmo de la ineptitud. Los emisarios que acuden con actitud conciliatoria indican que el enemigo quiere una tregua. Si las tropas enemigas se enfrentan a ti con ardor, pero demoran el momento de entrar en combate sin abandonar no obstante el terreno, has de observarlos cuidadosamente. Están preparando un ataque por sorpresa. En asuntos militares, no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas. Solo hay que evitar actuar con violencia innecesaria. Es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas. Eso es todo. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. Si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición, seguramente serás tomado prisionero. Si se castiga a los soldados antes de haber conseguido que sean leales al mando, no obedecerán. Y si no obedecen, serán difíciles de emplear. Tampoco podrán ser empleados si no se lleva a cabo ningún castigo, incluso después de haber obtenido su lealtad. Cuando existe un sentimiento fundamental de aprecio y confianza, y los corazones de los soldados están ya vinculados al líder, si se relaja la disciplina, los soldados se volverán arrogantes y altivos, y será imposible emplearlos. Por lo tanto, dirígelos con el arte civilizado y unifícalos con las artes marciales. Esto significa una victoria continua. Arte civilizado significa humanidad, y artes marciales significan reglamentos. Mándalos con humanidad y benevolencia. Unifícalos de manera estricta y firme. Cuando la benevolencia y la firmeza son evidentes, es posible estar seguro de la victoria. Cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla y consecuente a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las entienden. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Regresemos al terreno de la acción militar. Algunos terrenos son fáciles, otros difíciles. Algunos terrenos son neutros, otros estrechos, accidentados o abiertos. Cuando el terreno sea accesible, sé el primero en establecer tu posición eligiendo las alturas soleadas convenientes para las rutas de aprovisionamiento. Así tendrás ventaja cuando libres la batalla. Cuando estás en un terreno difícil de salir, estás limitado. En este terreno, si tu enemigo no está preparado, puedes vencer si sigues adelante. Pero si el enemigo está preparado y sigues adelante, tendrás muchas dificultades para volver de nuevo a él, lo cual jugará en contra tuya. Cuando es un terreno desfavorable para ambos bandos, se dice que es un terreno neutro o un terreno de retraimiento. En un terreno neutro, incluso si el adversario te ofrece una ventaja, no te aproveches de ella. Retírate. De esta forma, inducirás a la mitad de las tropas enemigas a salir, y entonces podrás caer sobre él aprovechándote de esta condición favorable. En un terreno estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo totalmente y esperar al adversario. Si él llega antes, no lo persigas si bloquea los desfiladeros. Persíguelo solo si no los bloquea. En terreno accidentado, si eres el primero en llegar, debes ocupar sus puntos altos y soleados y esperar al adversario. Si éste los ha ocupado antes, retírate y no lo persigas. En un terreno abierto, la fuerza del ímpetu se encuentra igualada y es difícil desafiarle a combatir de manera desventajosa para él. Entender estas seis clases de terreno es la responsabilidad principal del general, y es imprescindible considerarlos. Estas son las configuraciones del terreno. Los generales que las ignoran serán derrotados. Entre las tropas están las que huyen, las que se retraen, las que se derrumban, las que se rebelan y las que son derrotadas. Ninguna de estas circunstancias constituye desastres naturales, sino fallas de los generales. Las tropas que tienen el mismo ímpetu, pero que atacan en proporción de uno contra diez, salen derrotadas. Los que tienen tropas fuertes, pero cuyos oficiales son débiles, quedan retraídos. Los que tienen soldados débiles al mando de oficiales fuertes, se verán en apuros. Cuando los oficiales superiores están encolerizados y son violentos, y se enfrentan al enemigo por su cuenta y por despecho, y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército se desmoronará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!